y esto es lo que me van a la gusta sangrita del pueblo para que luego digan ya veis que que los animales al final son como nosotras que tienen unas necesidades que van mucho más allá de que tengan comida que tengan agua tienen unas necesidades de afecto de sentirse seguros de cariño y sangrita nunca ni sangrita ni ninguna cabra nunca lo podría tener en una granja diría con miedo toda su vida aterrorizada vamos a rumiar vamos a ver vamos a ver